Tengo algo en mi mano y está escondido No despierta En la noche voy tras de ti y no puedo atraparte Te me escapas Lo intentaré otra vez para sentirme mejor Hay un hoyo y está en mi bolsillo Es grande Tengo algo No lo conoces y está escondido En la izquierda Ya está muy tarde Solo quiero dormir No lo conoces y está escondido No lo conoces y está escondido Tengo algo en mi mano y está escondido No despierta En la noche voy tras de ti y no puedo atraparte Te me escapas Lo intentaré otra vez para sentirme mejor No lo conoces y está escondido 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 ¡Gracias!